que está al oriente del Gordán, allí podrás beber agua del arroyo y he ordenado a los cuervos que te lleven comida. Elías hizo lo que el Señor le ordenó y fue y se quedó a vivir junto al arroyo de Kerib, al oriente del río del Gordán. Y los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde, el agua la bebía del arroyo, pero al cabo de unos días, el arroyo se secó porque no llovía en el país. Alabado sea el nombre del Señor. Esta palabra de Dios pone de ejemplo como Dios le ordena al profeta, sal, vete al cerro, escóndete en aquella cueva, pero antes proclama lo que yo pongo en tu corazón. Y hoy el Señor pone en mis labios todo aquel que levante la línea telefónica, Dios, en medio de la crisis, en medio de la sequía, va a manifestar su abundancia. No irán los cuervos a llevarte para que pueda ofrendar, para que pueda colaborar, pero sí pondrá las disposiciones terrenales para que ese apoyo, para que ese auspicio de ustedes llegue a la radio, porque la evangelización no se puede detener por falta de escasez de dinero, teniendo nosotros a una gran audiencia que respalda, que apoya, que nos ha sostenido durante tantos largos años. Y es tiempo de confiar en ustedes y pedir la divina providencia. Así como Dios dispuso del profeta Elías y dispuso de aquellos cuervos, no hubo hambre, no hubo escasez en el profeta, porque confió, Padre Todopoderoso, yo confío plenamente en tu amor, en tu bondad, y sé, Padre amado, que tú le vas a otorgar a todo aquello que me están escuchando. En este instante les vas a dar los medios necesarios para poder acudir al llamado que les estamos solicitando en el nombre poderoso de Jesús. Aquellas personas que están preparándose para dar un donativo, aquellas personas que ya lo pensaron, Señor, que están pasando por un escaso momento, pero tú, oh Dios Todopoderoso, ha ordenado que el favor le alcance, que tu favor los toque, Señor, que a través de este desprendimiento tú puedas sanar cualquier enfermedad, que a través de este desprendimiento tú puedas, Señor, suplir cualquier necesidad. Yo te imploro, Padre, en el nombre de Jesús, que haga fluir tu bendición, que haga fluir tu favor sobre cada hermano, sobre cada hermana, hazlo próspero en todas las áreas de su vida. Yo te lo imploro, Señor Todopoderoso, en el nombre glorioso de Jesús, bendice, Señor, el desprendimiento que con tanto amor lo están haciendo. Agradezco en este instante por todos los que están levantando la línea telefónica para unirse a esta jornada, a este espacio. Le llamo una jornada porque es un llamado urgente, porque necesitamos cubrir bastantes gastos para poder seguir imprimiendo a través de la programación radial la palabra de Dios. La radio nos necesita a nosotros ahorita y luego Dios nos recompensará de manera sobreabundante. Así que, mis hermanos, recuerda, hazte presente marcando al 773-777-7773. Dios ya sabe de qué manera le va a recompensar. Muchas gracias por todo. Sigan en la sintonía de este...